Hola, soy Diego Rivera y quisiera contarles un poco sobre mí. Lo primero que deben saber es que nací el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato, en la calle de Positos número 68, por si se lo estaban preguntando. Mi papá era médico, de familia de tradición liberal. Fui un niño muy díscolo y travieso, y mi mamá se desesperaba muy fácilmente. Yo no creía en Dios, ni en ninguna religión. Mi ateísmo hacía escándalo entre los que me rodeaba. Mi familia decía que era una especie de diablo en carne y hueso, y que no tenía ni fe ni ley. Mi papá quería que yo fuera militar, pero mis sueños eran otros. Tuve un hermano gemelo, Carlos María, pero se murió a los pocos meses de haber nacido, porque según dicen, la nodriza hizo un coraje después de amamantarle. Otro cuento sobre mi nacimiento, es que a mi mamá le dieron por muerta cuando dio a luz, pero al siguiente día resucitó. También tuve una hermana que se llamaba María del Pilar. Cuando cumplí 10 años, mi familia y yo nos fuimos a vivir a la capital. Cuando entré a la secundaria, a la que iban las mañanas, me dieron una beca en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, donde Santiago Rébul y José María Velasco fueron mis principales maestros. José Guadalupe Posada, el popular caricaturista que ilustró la imagen popular de la Catrina, influyó mucho en mi decisión de seguir mi camino como artista. A los 16 años, terminé la secundaria y fue expulsado de la Academia de Bellas Artes por participar en las revueltas estudiantiles de ese año. Decidí recorrer México pintando sus paisajes y mi obra se hizo grande y cambió con diferentes estilos y etapas. Experimenté desde el dibujo y la pintura en caballete hasta la pintura mural. Mi primera exposición fue en 1907, que fue un gran éxito y gracias a esto, el gobierno de Veracruz me dio una beca para irme a España. Estudié las obras de Goya, El Greco y Bruegel y trabajé con el maestro Eduardo Chicharro. Recorrí Europa para conocer su cultura y en 1911 me quedé en París. Traté a artistas de diferentes lugares, desde Aguilet hasta el gran Pablo Picasso, quien me atrapó con su movimiento cubista que era lo de vanguardia. Me dediqué cuatro años al cubismo, pero empecé a cuestionar este movimiento. También el impresionismo de Renoir y el conocimiento y composición de Cézanne fueron influencias para mí. Tuve varias exposiciones en París, pero tristemente pasaron desapercibidas por el público. Empecé a buscar mi propio estilo, siendo muy exigente y perfeccionista. A veces me enojaba con mi propio trabajo. Los diez años que viví en París fueron un periodo de bohemia y grandes esperanzas. En 1916 nació mi primer hijo, Diego, fruto de mi primer matrimonio con la pintora rusa Angelina Veloz. Pero al siguiente año mi niño murió. En 1919 tuve una hija, a la cual nunca reconocí como mía por no ser de mi matrimonio, pero que sí mantuve económicamente. Siempre tuve la ambición de expresar en forma plástica los sucesos, las ideas, las esperanzas de la Revolución Mexicana. Para encontrar un medio adecuado de esta expresión, experimenté con la técnica del fresco. Esta técnica consiste en pintar directamente sobre la mezcla de cal y arena mojada, para que el color penetre y al secarse lo fije. En 1920 me fui a Italia a estudiar los frescos del Renacimiento e investigué la técnica mural del pintor renacentista Giotto. Con centenares de bocetos, ideas, proyectos y entusiasmo, me embarqué a México en 1921. Estaba listo para convertir mis experiencias europeas en una producción genuinamente mexicana. Mi oportunidad de poner en práctica mis ideas vino ese año con la inauguración de un programa cultural instituido por José Vasconcelos, para llevar el arte a las masas. Me dediqué a pintar grandes frescos sobre la historia y los problemas sociales de mi país, en los techos y paredes de edificios públicos, ya que consideraba que el arte debía ser a la clase trabajadora y estar fácilmente disponible a su alcance. Junto con José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y algunos otros artistas, creé un movimiento de pintura mural, de contenido social, nacional y popular, llamado Escuela Mexicana de Pintura. En enero de 1922, empecé a pintar mi primer mural, en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Preparatoria Nacional. Mi pintura comienza a convertirse en un factor considerable y de influencia para el movimiento muralista mexicano y latinoamericano. En diciembre de ese mismo año, me casé con Guadalupe Marín, también conocida como La Gata Marín. Julio Torri me la presentó mientras hacía el mural del anfiteatro Bolívar. Era una indígena mexicana de piel morena, larga cabellera negra y ojos verdes. Con ella tuve dos hijas, Lupe, que nació en 1925, y Ruso, un año más chico. En septiembre del 22, inicié el fresco en la CEP, y también me convertí en el cofundador de la unión de pintores, escultores y artistas gráficos revolucionarios. Para ese mismo año, se da uno de los acontecimientos que marcaría gran parte de mi vida. Entré al Partido Comunista Mexicano, un factor que influyó mucho en mi pintura. También se me otorgaron los permisos para comenzar con las pinturas y murales del Palacio de Cortés, en Cuernavaca, y en la Escuela Nacional de Agricultura, en Chapingo, donde está mi obra maestra, llamada La Tierra Fecunda. Así como en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde de 1929 a 1935, creé un ciclo narrativo sobre la historia del país, desde los tiempos de los aztecas hasta el siglo XX. En 1928 me divorcié de Guadalupe Marín, y en 1929 me casé con la pintora Frida Kahlo. Ese mismo año, fui expulsado del Partido Comunista Mexicano. En 1930, fui invitado a los Estados Unidos para la realización de algunas obras, donde mi temática comunista desató importantes contradicciones, críticas y fricciones con los propietarios, el gobierno, y sobre todo la prensa estadounidense. Mis más destacadas obras en aquel país están en el San Francisco Art Institute, así como en el Instituto de Artes de Detroit. En 1933, se da uno de los sucesos más controvertidos en mi vida, cuando el industrial John Rockefeller Jr. me contrató para pintar un mural en el lobby del Rockefeller Center, en Nueva York. El edificio, que está en Fifth Avenue, una de las avenidas más famosas de Estados Unidos, se posicionaba como uno de los emblemas más importantes del capitalismo. Diseñé para esa ocasión el mural denominado El hombre en el cruce de caminos. Estaba a punto de terminarlo cuando incluía el retrato de Lenin. La reacción de la prensa fue inmediata. Rockefeller vio el retrato como insulto personal y mandó cubrir mi mural, y más tarde ordenó que fuera destruido. Poco después regresé a México, en 1934, y decidí pintar el mismo mural, El hombre en el cruce de caminos, en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. En 1936, solicité al presidente Lázaro Cárdenas el asilo político de León Trotsky. Se concretó el año siguiente, recibiéndolo en la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán. Para 1940, ya me había distanciado del célebre disidente ruso, y me había divorciado de Frida Kahlo, volviéndome a casar con ella a finales de ese año. Hacia 1946, pinté una de mis obras más importantes, sueño de una tarde dominical, en la Alameda Central, en el entonces recién construido Hotel del Prado de la Ciudad de México. También integré, junto con Clemente Orozco y Siqueiros, la Comisión de Pintura Mural del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1950, ilustré Canto General, de Pablo Neruda, y gané el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. En 1952, realicé el mural denominado en la Universidad, la Familia Mexicana, La Paz y la Juventud Deportista, del Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México. Y en 1955, después de la muerte de Frida Kahlo, en junio del año anterior, me casé con Emma Hurtado, y viajé a la Unión Soviética por motivos de salud. Fallecí el 24 de noviembre de 1957, en San Ángel, en mi casa, estudio, actualmente conocida como Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y mis restos fueron colocados en la Rotonda de las Personas Ilustres, contraviniendo mi última voluntad. Siempre busqué ser el mejor, y aunque no sé si lo logré, estoy seguro de que mi nombre será recortado con todo esto. Soy Diego Rivera. ¡Gracias!